Sí, bueno, formalmente hemos terminado, en realidad hoy estamos con toda la parte administrativa, si se quiere, haciendo el reconto final, si bien empezamos con una cantidad para la semana, bueno, fue variando un poquito, cada año tratamos de agregarle un poquito a la cantidad, dándonos cuenta de la demanda que tiene la gente, porque bueno, siempre está el que viene a retirar lo suyo y dice, bueno, si hay una más me la llevo, no importa, la frizo, la como más adelante, sabiendo que el producto es bueno, que son ricas, la gente, bueno, no tiene problema para colaborar con nosotros en estas oportunidades. ¿Cuántos se vendieron finalmente? ¿Qué balance pudieron realizar a primera fase, no? Bueno, estamos en los 1.200, 1.200 docenas de empanadas, hemos superado en 200 la cantidad de que siempre es nuestro punto a llegar, esas 1.000 docenas, en realidad se hicieron 1.250, la verdad que todo un éxito nuevamente, mucho trabajo, mucho trabajo porque de 1.000, 1.050, 1.100 a 1.200 no parece, pero ya cuando uno viene con las manos cansadas es mucha la cantidad para seguir repulgando, así que bueno, agradecer infinitamente a toda la gente que participó del empanadaso, a toda la gente de las subcomisiones que vino a trabajar, a nuestras queridísimas mujeres, que sin ellas el espíritu de la empanada no existe, porque son ellas que desde la hora cero están encargadas de la carbonada y son las que le ponen el pulso a la producción durante los días del repulgue, son ellas las que nos ayudan con el conteo, las que están arriba de la carbonada viendo si alcanza o si no alcanza, las que nos dicen hay que traer más discos o no, la verdad que es un grupo de mujeres que yo creo que merecen tantos elogios que a uno a veces no le alcanza porque trabajar o hacer una jornada de trabajo de las 2 de la tarde y hasta las 11 de la noche, muchas de ellas son mayores y han estado sentadas todo el día y no se quieren ir, quieren cumplir con el trabajo, cumplir con el club, realmente es altamente valorable, muchas de ellas no tienen ni siquiera un nieto haciendo deportes en Corralense, son del club nada más. ¿Cuántas horas de trabajo aproximadas desde que lanzó la carbonada hasta que finalmente se terminaron de entregar el día viernes o sábado? Y bueno, vamos a hacer un promedio de la carbonada, en realidad es a veces lo más liviano, si bien es lo esencial porque es lo que tiene que estar óptimo para que la empanada sea riquísima, lleva un promedio de trabajo a lo mejor de 6 horas o un poquito más porque después nosotros, la gente hace turnos para venir a revolverla durante toda la noche para que eso se enfríe en buenas condiciones, o sea, se le hace una vigilia, un acompañamiento a esa carbonada para que esté en óptimas condiciones para el otro día. Después se comienza a trabajar el viernes, después de comer tipo 1 y media, se trabajó el día, en este caso el jueves porque hicimos miércoles, jueves, se trabajó desde la 1 y media hasta las 11 de la noche, así que bueno, aproximadamente unas 10 horas y después también se trabajó el viernes casi todo el día, de mañana trabajamos con el tema de reparto y nuevamente viernes después de comer se trabajó en el tema de armado. Y sábado a la mañana quedaban algunas para repartir, así que también trabajamos. Es una cantidad de horas, son 48 horas de laburo intensivo a lo mejor, contando algunos cortes que uno tiene, donde la gente se pone a disposición. En cuanto a la venta, un éxito. Por ahí el tema de la semana, mucha gente trabajaba, así que venían los agujeritos que podía, que la verdad que nos sirvió muchísimo. Así que el jueves fue un día de trabajo muy intenso, vino mucha gente a trabajar. A las 2 de la tarde esto estaba que reventaba. Y la verdad que se notó la producción de ese día porque en la primera jornada se alcanzaron casi las 800 docenas de producción. Y eso, ahí vemos nosotros el pulso más o menos si llegamos o no llegamos, Claudia. Los números todavía obviamente que no están a esta hora del día porque nosotros recién estamos ingresando los depósitos esta mañana. Muchos se hicieron durante el viernes, otros entran esta mañana. Hay subcomisiones que están terminando de rendir algunas docenas de empanadas que quedaron por cobrar, como siempre. Así que seguramente en esta jornada y en la de mañana veremos la cantidad de los depósitos. Entonces estaremos viendo también el tema de la facturación de proveedores. Y seguramente a mediados de semana ya sabremos, creemos que va a ser muy buena la facturación este año de poder hacer una diferencia interesante para cada una de las subcomisiones. Hay subcomisiones que han vendido muy bien, hay subcomisiones que han llegado a las 230 docenas de empanadas, 200, 150, 154, 100, bueno, todo vale porque también en realidad con respecto a ese número es la cantidad de deportistas que tienen y la cantidad de necesidades. Bueno, y el reparto va a ser proporcional a las subcomisiones. Me decías que en los diferentes años se volcó a diferentes cuestiones del club, ¿no? Sí, el primer año como era una cuestión más que tenía que ver con el centenario en sí, la ganancia del empanadaso terminó recayendo en un beneficio para todas con compras de elementos de trabajo como fue equipo de sonido, un proyector, una cámara de video. Ya en la segunda edición y en esta tercera queda absolutamente la venta para ellos. O sea, se salvan los gastos y cada subcomisión con la venta recauda lo que haya quedado limpio. Y antes, déjame agradecer, Claudio, infinitamente a toda la gente de Comisión Directiva que estuvo ayudando un montón, que se extendió hasta el sábado para repartir, que pusieron los autos, que, bueno, que tuvieron toda la predisposición, a Valeria Sánchez, que le tocó mucho también sola estar a altas horas de la noche con el tema de lo que era el retiro de las empanadas, que la verdad que han laburado todo tan bien y esto, bueno, se te van los horarios, se te van los días, a veces hay que tener mucho amor por lo que uno hace para poder cumplirlo y llevarlo adelante. Agradecer infinitamente a toda la comunidad de Corral de Bustos que una vez más nos da el apoyo para este evento, diciéndoles que para nosotros es muy significativo, esta plata es muy significativa para el club y que la comunidad se quede tranquila, que está en buenas manos, que son las mejores, que son las de los chicos.